Bueno, es su ya habitual visita semanal, el director del Teatro Bicentenario, Alonso Escalante. Como siempre, un gusto porque nos viene a regalar boletos y nos viene a informar de los espectáculos en este recinto que, bueno, pues ahora sí no has abandonado semana tras semana darnos sorpresas y además de una gran calidad, Alonso. Gracias, Arnold, como siempre, gracias a ti y al público que nos escucha por dejarnos compartir estas actividades. Cerramos, bueno, no, ya esto es en junio, ¿verdad? Abrimos junio en este espectáculo. Así es, Trace es uno de los espectáculos más esperados de este año, sin duda, Arnold, un gran espectáculo a cargo también de una de las compañías más interesantes en el ámbito del circo contemporáneo de las artes circenses y que, pues, es un espectáculo que se ha presentado en los teatros más importantes del mundo, en escenarios de Nueva York, en escenarios de París, en el Olimpia, que recién se acaba de presentar, en fin, en todo el mundo, teniendo las más relevantes, las más encomiosas críticas también. Y es que se trata de una compañía, los siete dedos de la mano, formada por siete artistas circenses, acróbatas, todos ellos, que como uno de los periódicos, el más importante de Nueva York, resalta, nos dan en esta hora y media que dura el espectáculo, el espectáculo, pues, pura adrenalina urbana. Se trata de un espectáculo, de una gran vitalidad, de una gran energía, de una factura estética, además, muy al estilo de los siete dedos de la mano, que estamos ahí viendo algunas imágenes, en donde además, pues, de estas acrobayas que vemos, podemos también advertir que hay momentos en los que se hacen uso de otro tipo de habilidades como el básquetbol, como la patineta, como todo esto que es complementario de la actividad de un acróbata, con una estética, un gusto, un dejo bastante urbano, con un dejo a ciudad muy interesante también. Pero este circo contemporáneo, además de lo físico, de pronto también entra en espacios como dramáticos. No sé si lo... Así es. Si Treises también incluye esto. Eso es lo característico del circo contemporáneo, que hay una dramaturgia allá, hay una historia que contar. Y esta se cuenta poniendo de manifiesto, poniendo en relieve justamente este tipo de destrezas físicas. Lo mismo acá, como ahora podemos verlo con estos artistas acróbatas, puede ocurrir con clans, puede ocurrir con magos. Por ejemplo, es una flor roja en el escenario, esa acróbata. Por eso es que el circo de vino arte, artes circenses, porque realmente se busca un lenguaje estético, se busca una... hay un trabajo muy importante de iluminación, que ya estamos en este momento trabajando en el escenario del Teatro del Bicentenario, de un montaje... Ponme un poco a prueba tu foro también, ¿no? Siempre, sí. Un teatro más tradicional para dar cabida a este tipo de cosas, como que se los debe poner al límite, ¿no? Pues nos permite mostrar algunas de las monerías de todo este tipo de ventajas que tiene un escenario tan bien equipado como es el del Teatro del Bicentenario. Sí, sin duda, son espectáculos que no se pueden presentar en cualquier escenario. Y pues un espectáculo, además, diseñado para toda la familia, que estaríamos presentando, pues este jueves y viernes, dos funciones. ¿Cada día dos? No, un día, una función así es. Deben terminar agotados estos... Agotadísimos. Acróbatas de ti. Decía, Arnoldo, es un espectáculo que no hay que perderse. Realmente es una gira muy corta. Solamente se presentan en dos teatros en esta gira en nuestro país, para después continuar en Sudamérica. Y me parece que es una de esas compañías que hay que ver, unos espectáculos que hay que presenciar también, porque así como uno los ve en el escenario, resultan muy impresionantes, pero verlos en vivo realmente te ponen al filo del acento. Y hay una línea dramática, según veo en esta pequeña reseña. Así es. Conviven en un refugio improvisado, mientras una catástrofe, bueno, ya no alcanzo a leer, desconocida ocurre fuera. Así es, la historia es esa. Un poco apocalíptica. Es un poco apocalíptica y postmoderna, como podemos ver. Una historia en la que siete personas están en este supuesto refugio improvisado, planeando cómo sortear esta catástrofe. Y el trasfondo, el mensaje, lo que trae además, muy interesante esta obra consigo, además de todo esto visual que ya hemos estado viendo y que por sí mismo ya es algo muy importante de verse, es cómo la inventiva, cómo el trabajo en equipo, o cómo el plantearse de frente a un problema y confrontarlo, pues puede ser también una forma de vida interesante para todo eso que va a hacer. Incluso el fin del mundo, digamos. Inclusive, incluyendo el fin del mundo. ¿Hay texto o todo es lenguaje corporal? Todo es lenguaje corporal, así es. Entonces, ¿es una hora y media, dices? Una hora y media sin intermedio de energía incluyendo. Pero que además vas a estar al filo de la butaca. Así es. Es un espectáculo realmente interesante, muy emocionante, que vale mucho la pena verse. Tenemos además precios desde ochenta pesos. Ahora sí es en el teatro completo. Es en el teatro completo, así es. Y bueno, Alonso nos trae dos pases dobles, por favor apúrense. Son para la función de jueves a las ocho de la noche, jueves dos de junio. Bueno, aquí están, aquí van a estar para quien nos los pida por las redes sociales. Alonso, pues felicidades por esto. De Quebec, donde hay una escuela circense muy importante, en general en Canadá. De las más importantes, gran parte de estas compañías circenses más importantes, más famosas hoy en día en el mundo, provienen de esa parte de Canadá. Y estaba leyendo que en junio muchas cosas, regresa a la Sinfónica de la Universidad. Ya platicaremos de esos temas. Sí, es un programa muy interesante que nos presentan. Shostakovich. Shostakovich, la quinta. Muy bien. Así es. Pues allí nos esperamos, allí nos veremos, Arnoldo. Jueves y viernes. Como siempre, los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro Bicentenario, en la del Forum Cultural de Guanajuato y en Ticketmaster. Bueno, y apúrense, porque yo creo que esto sí se va a agotar. Como casi todo en el Teatro Bicentenario. Gracias, Alonso. Gracias a ti, Arnoldo. Vamos a continuar, después de la pausa.